aquí hay varias cosas que podemos decir una obviamente es un festival que nos gusta mucho a los dos porque es cierto que representa una visión de la música tradicional muy abierta que es la misma que tenemos nosotros y luego como decías antes este concierto era para el 2020 y luego todos estos conciertos pues que no se pudieron hacer cuando los haces tienen como una carga distinta porque es algo como que representa haber salido de un momento pues bueno ya sabéis un momento muy negativo socialmente fue un momento muy difícil para todo el mundo yo no diría sólo para la cultura para música sino madre mía para todo para todo el mundo no todo el mundo tuvo familiares que enfermaron o que no lo superaron y luego también gente que perdió mucho trabajo y mucho dinero por culpa de la pandemia entonces es una celebración poder tocar en un festival igual como este y poder tocar un concierto que teníamos en 2020 por ejemplo ahora te podría decir me gusta mucho tocar el sampler o el sintetizador pero cuando lo llevo tocando un tiempo de golpe te digo mejor mañana te digo no me gusta hoy me gusta el piano cada día es distinto cada día tienes una relación con el instrumento y con contigo mismo y con lina y con y con las gaviotas distinta no yo no yo creo que soy una persona distinta cada día al final yo estaba muy bien yo pienso que el raúl también por tanto es algo que estamos en de hablar sobre eso y sobre lo que es que será el futuro pero sinceramente hoy hoy es el fmm de cines y creo que hoy tenemos toda nuestra energía aquí y estamos muy contentos por venir aquí representar el nuestro proyecto y hablar y cantar y hablar también porque también es poesía por tanto estamos muy felices sí yo creo que todos tenemos la libertad de poder crear en volta de lo que es tradición y de traer estas nuevas sonoridades y perceber que hay un camino a percorrer y que y que puede también ser bastante sensibles al ouvido y y y y y y as emoción yo pienso que eso es emoción es el que lo que transporta a música y que nos da lo que nos da lo que nos faz a hacer algo distinto y y y y y que yo creo que hace el libro también algo importante y y y y y y y